esos son acontecimientos que te ponen a reflexionar y yo escribí un tuit que dice lo siguiente boli vale la pena vale la pena esta lucha que uno tiene perdiendo amigos por política perdiendo perdiendo relaciones enfrentamiento despiadado y lo de juancito me marcó y esto me dio el puntillazo final hay que buscar la felicidad en cosas sencillas en cosas sencillas esa búsqueda de poder y si lo quiero y quiero más y más propiedades y qué es lo que tú buscas qué es lo que buscas